Continuamos porque los vecinos de Tetuán dan la voz de alarma. La publicidad de prostitución ha vuelto a aumentar en las calles del distrito. Los folletos con fotografías de mujeres semidesnudas proliferan en los parabrisas de los coches. Y los padres se encuentran con la escena de ver cómo sus hijos llegan a casa con esas tarjetas, lo cual, Luis, me imagino que no es de agrado que lleguen así los chavales. Pues imagínate, Francín, niños muy pequeñitos. Además, en un momentito solo, fíjate lo que han encontrado los vecinos de aquí de Tetuán, de esta zona de Bravo Murillo, y es que dicen que la publicidad de prostitución está descontrolada. Antonio, usted es el presidente de la casa vecinal de aquí de Tetuán. ¿Cómo está? Muy bien, aquí pasando la tarde ahora. Menuda colección tiene. Sí, y lo he querido traer así delante de un colegio porque es algo que nos explican a veces los profesores que ya han visto a más de un niño con tacos de esta misma publicidad y que se lo intercambian entre ellos, como si fueran los cromos de los futbolistas. Entonces nos parece ya como que esa normalización de la prostitución y de la trata de las mujeres, se tratan a las mujeres como mercancía, es lo que estamos intentando combatir. Y por eso nos hemos puesto de acuerdo en la casa vecinal con un grupo importante de mujeres del barrio para hacer campaña en contra de esta publicidad indiscriminada de la prostitución. Estefania, usted es vecina de la zona, viene aquí a título personal y siempre que puede intenta retirarlas de los coches. Así es, cada vez que salgo, como paseo mucho por el barrio, cada vez recojo todas las que encuentro y las vecinas estamos hartas de esta situación y estamos en contra de que existan mujeres prostituidas y que se anuncien en nuestro barrio. ¿Dónde se encuentra en la publicidad? Porque antes era muy típico en los coches, pero ha llegado un momento en el que ya se lo encuentran en cualquier sitio. Pues directamente ya nos encontramos con la situación que las van tirando por el suelo. ¿Directamente? O sea, es que es imposible, si te quieres dar un paseo por el barrio, que lo vas a encontrar en cualquier esquina con lo que ello significa. Dime, Emilio. Claro, yo no sé si hay alguna forma de llegar a quien distribuye esos flyers, esas tarjetas. Me imagino que en las tarjetas solo vendrá el teléfono de contacto con la mujer, ¿no?, que ofrece esos servicios, pero no sé si a través de la imprenta, no sé, ¿hay alguna manera de que la policía pueda actuar contra quien distribuye estos panfletos? Bueno, las tarjetas, como puedes imaginar, son las que todos hemos visto en innumerables ocasiones. Efectivamente, ponen un número de teléfono, una fotografía, tampoco las vamos a enseñar demasiado. Y después el llegar o no llegar, pues claro, para los vecinos, pues es una cuestión prácticamente imposible. Esto sería más, pues, dependiente de otras instancias. Pero, claro, ¿usted con qué sensación se queda cada vez que ve esto? Porque además lleva pasando muchísimo tiempo en el barrio. Bueno, me quedo con una sensación muy amarga y muy desagradable, porque tengo que ir recogiendo por la calle, yo voy recogiéndola por la calle, quitándola. Y cada vez que recongo me encuentro más y más y más y más. Bueno, pues es la denuncia de los vecinos de Duan, que me dicen, por cierto, que están muy sorprendidos. 10 segundos solo porque, Feli, se ha abierto un negocio aquí que a usted les ha llamado mucho la atención también. ¿De qué se trata? Sí, bueno, desde hace meses, cerca de aquí en las calles, está abierto también un local que es para practicar el sexo, pero inclusive con muñecas. ¿Con muñecas? Con muñecas. Y viene además anunciado en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues... O sea, ya es una... Como nosotros estamos en contra, hay que abolir la prostitución, pues ya es lo último que podíamos imaginar. Muchísimas gracias. Bueno, pues es la denuncia de los vecinos de Duan, que dicen que mientras no cambien la cosa, pues seguirán haciendo lo mismo, retirando ellos mismos con sus propias manos, pues todas las tarjetas que se van encontrando cada día, en coches, en portales, e incluso tiradas por el suelo, nos dicen. Llevan muchos años luchando contra esos flyers, contra esos folletos, pero claro, de vez en cuando, pues vuelven a aumentar, como nos están contando ahora.